No, 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 ya, ya Es que Nacho, no Nacho Ay, no Ay, no, no ¿Por qué lo llamó? Es como dicho que te haga Martín Yo el día que viene, le echamos Para el huevo colmón ¿Tienes un pollo? Este es como yo ya está en mano ¿Tienes un pollo? ¿Aquí no tienes la ciclina? ¿Aquí no tienes la ciclina? ¿Eh? ¿Aquí no tienes la ciclina? Yo no sé si es verdad No sé yo No sé si es verdad ¿Cómo tomamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la medicina aquí? Ahí en el cuadriculo ¿Dónde está el cuadriculo? ¿Dónde está el cuadriculo? ¿Dónde está el cuadriculo? No, ahí no se mueve la vacina ¿Qué es eso ahí? El cuadriculo ahí ¿Dónde está el cuadriculo? Ahí pasando la sala Ahí, ahí ¿Dónde está el cuadriculo? ¿Dónde está el cuadriculo? No hay nada No, allá es esto pasando la sala ¿Ves? ¿Ves? Es como es el cuadriculo ¿Ves? Es una vez, ¿Ves? Es una vez, ¿Ves? ¿Va? Vapá, Vapá, Vapá Vapá, Vapá Vapá, Vapá ¿Vapá y vame ahí? ¡Gracias!